Hola a todos, Oportunidades Rani Javier y Larcón de los Juguetes Nuestra en este momento este antiguo auto de la década del 70 de la marca Gorgo de Chapa, es un Camaro Antiguamente funcionaba a pilas y se supone que aún está en funcionamiento pero no tenemos las pilas adecuadas para probarlo, así que si a alguien le interesa y puede traer las pilas que tiene lo prueba tranquilamente, ahí para que vean la marca Gorgo de Argentina tiene sus cuatro ruedas, por supuesto, ahí está completito, tiene detalles de uso un pequeño hundimiento aquí, pero después está muy bien y ahora voy a mostrar afuera para que vean bien bien adentro la litografía que está muy buena, bien cuidada y nada desgastado, acá se nota pero muy poco ahí para que lo vean mucho mejor, ven que acá afuera la luz del sol se nota muchísimo mejor así que bueno, cualquier cosa, si les interesa se comunican al whatsapp 11 26 56 00 11 y les agradezco si le dan like al vídeo, comparten y se suscriben al canal o por guión tu guión ni guión da es b larga p y llega m no les mostré para que vean bien esperen perdón, pero me olvidé y ahí les muestro bien, para que vean la parte donde van las pilas creo que no lo mostré eh, para que vean que está intacto, muy bueno, en muy buen estado, así que bueno, cualquier cosa, se comunican espero les guste y acá tienen este que también gira cuando se les ponen las pilas, así que cualquier cosa, si les interesa, se comunican gracias 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 gracias